Buenos días, hoy no voy sola de paseo sino que voy con la mami mamá saluda ya no la saco más que no le gusta youtube pues nada estamos yendo aquí en un campito que hay donde he ido toda la vida con mis perros y nada que se desahoguen un poquito y voy a dejarlo porque mira cómo está está cerca del precipicio este así que voy a dejarlo y voy a centrarme en caminar estas son las pistas aquí por un lado esparraguera por ahí olesa ahí abajo que no se ve hay una colonia ahí tampoco se ve hay una ermita y puede ir detrás que tampoco se ve estamos cerrados sí voy ahí está la ermita del puch y ahí está la colonia cedo como se la tapan un poco los árboles pero se ve ahí está y la ermita también se ve así se ve monserrat los cables lo empañan un poco pero bueno qué bonito vamos a seguir ahora voy con el palo creo que se ve allí que solo se ven unas pocas pero hay muchas más se llaman las rocas blavas o sea las rocas azules porque son como de un tono azul y bueno por aquí por aquí abajo aquí mismo debajo de esta montaña también hay más ahí establece no se ve y nada nos vamos a seguir que mi madre me está esperando por allí ¿quién me está esperando? ¿quién me está esperando? ¿quién me está esperando? se lo meten y ahí se ve un monserrat aquí sin cables ya buenas pues vamos con los calendarios de adviento de hoy día 16 ya no sé ni qué día me toca porque llevo abiertos tantos 16 aquí esto también será una brocha tiene pinta de que sí ah no, no es una brocha no a ver si no quiero romperlo un lápiz de labios este va a juego con el primer labial que salió ¿veis? es bonito el tono lástima que ¿veis? esto no huele mal es el labial que a mí me huele mal pero esto huele bien así que este me lo voy a quedar vamos por el de The Body Shop día 16 ah, también chiquitito otro color samolamial no creo ¿no? a ver bueno, también es pequeñita a ver, ¿qué es esto? ¿qué pone? ¿qué pone? aquí una mascarilla purificante de carbón del himalaya charcoal que creo que es carbón mascarilla facial sí, tiene pinta de ser de carbón es purificante bueno la probaremos a ver qué tal esto es una muestra supongo y vamos con el de Jazz Spices día 16 aquí arriba aquí está sazonador, tomate y mozzarella bueno, es una salada que me encanta por favor, que bien huele vamos a ver mmm, sí que le pega, sí ay, qué bien yo le he hecho el de ensaladas que tengo el de Aldi y ya está pero, sí, sí sí que le va así pues nada cuando vuelva de casa de mis padres me compraremos mozzarella porque ahora mismo aquí no tengo para probarlo pues estas son las tres cositas de hoy esto es del mismo color el sazonador este de tomate y mozzarella la mascarilla purificante de carbón y el lápiz de labios que este sí que me lo va a quedar porque tiene muy buena pinta y ahora os dejo con la Laura del futuro de nuevo no se ha grabado nada más porque después de volver de pasión he empezado a tener ataques de tos de hecho, no sé si se nota la voz que tengo de tanto toser así que, bueno, mientras esté así me va a ser muy difícil seguir grabando vídeos porque tengo que hablar así de flojo con mucho porque si no me dan ataques de tos así que sintiéndolo en el alma voy a dar por finalizados por ahora los vlogmas si veo que puedo subir alguno más lo haré pero es que no puedo hablar básicamente o sea, solo puedo hablar así así que, pues nada voy a... yo me voy a dormir me encuentro fatal me duele todo el pecho me duele la barriga me duele la cabeza la tensión de tanto toser así que, nada pues eso es lo que hay me ha subido un poquito de agua para la madre de los araquistos en fin, amores que buenas noches chao buenos días ¿qué tal? ¿cómo estáis? bueno yo sigo aquí con mi voz tomada madre mía, qué pelos, por favor hoy me tocaría lavármelo pero creo que me voy a esperar hasta mañana porque tengo el pecho súper tomado y siempre paso frío cuando me lavo el pelo porque tardo mucho en secarlo el plan de hoy era ir a Castellón con Cris que tiene que ir a hacer unas gestiones y yo me iba a ir con él pero con los ataques de tos que tengo imposible por suerte por la noche no he tosido absolutamente nada así que he podido descansar bien y nada estoy solita con las chuchis porque mis padres han ido a hacer la compra de la semana y nada pues aquí estoy que ahora la tengo bajada pero estoy con la mantita porque la verdad es que estoy bastante bastante mal mi familia siempre tiene la cuña de que lo pillo todo y es que es verdad resfriado que hay resfriado que pillo y cuando llegamos mis padres estaban así con tos y pues lo he pillado también hoy también mi sobrina salía en una carroza y bueno quería ir por la tarde un rato a verla pero al final no sé yo creo que no estoy para salir por ahí porque cuando me dan lo paso realmente mal y me mareo y todo yo creo que es del esfuerzo porque bueno en fin aquí contando mis miseria si me escucháis hablando raro es porque tengo un caramelo para que no tosa tanto tengo todo el pecho y las abdominales doloridas de tanto toser en fin pues eso y nada tengo grabado calendarios de adviento hasta hoy pero no vamos a poder volver a casa hoy así que pues nada cuando ya podamos volver a casa ya os enseñaré los siguientes calendarios de adviento por cierto el pelo que os parece veis como es un poco rosa ah y la sudadera esta ya está lavada que bien porque ahora que me encuentro un poco mal me apetece estar con esta que es súper calentita bueno yo no me gusta ya me voy acostumbrando y nada que me despido ya que yo os iré grabando más si eso a lo largo de hoy o de estos días y ahora os dejo con la Laura del pasado que os enseña los calendarios de adviento bueno pues no sabía qué hacer con los calendarios de adviento de hoy si abrirlos o no pero teniendo en cuenta que cambiamos de idea bastante rápido he decidido grabarlo ahora aunque lo veréis también en el blog más del día 17 que no sé si vendremos ya para casa o si nos quedaremos todavía por por casa de mis padres bueno vamos a ver día 17 esta casita de aquí un iluminador era lo que faltaba ya todo cierra bien bueno el iluminador es este a ver dónde me lo pongo aquí abajo wow se come el brillo el foco pero a ver mirad aquí no se lo come ya llevo eh pero este me estoy poniendo más mirad mi dedo veis pero no no me gusta eso de que lo cierre bien bueno vamos a por el de body shop día 17 hasta aquí pensaba que era la manteca pero no 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 creo que será que es esto vale esto ya había leído que venía una pinza para el pelo que cutre por favor de todo lo que ha venido creo que esto es lo único que no me gusta que luego a lo mejor la utilizo un montón es que no uso siempre me gusta este muñete no uso pintas del pelo y además va súper dura por favor no me gusta para ser el último que abro hoy no me gusta me gasto un montón de días sin tener mis calendarios día 17 17 17 17 aquí aquí está va que sea uno de los que quiero por favor no bueno voy a cenar esto así que tampoco viene mal a ver ya solo queda una semana así que bueno sazonador para pescado que no es que me disguste es que quiero que me salgan quiero que me salgan otros me recuerda uno que tuve de Galdi es como huele a ver que lleva lleva flor de sal ajo pimentón puerro pimentón verde pimienta negra puerro perejil eneldo tomillo estragón mieto limón pues nada aquí están las cositas de hoy hoy me han gustado menos es decir porque este quería que me saliera el de patatas o el de aguacate que no ha podido ser este sí que me ha gustado pero es que mirad no cierra bien no sé esto está como roto así que tendré que tener cuidado y este no podré llevármelo por ahí porque y esto 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 es una caca de la vaca nada 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 pero bueno aquí están las tres cositas ya mañana para vosotros que no para mí lo abriré cuando toca el día que toca en fin que nada que os dejo con la hora del futuro ahora sí buenas tardes qué tal bueno ya veis mi voz he ido a peor pero sí que me encuentro un poquito mejor tengo la voz así tengo bastante tos y bastantes mocos pero me encuentro mejor porque ya no tengo ataques de tos tan brutales y nada he decidido que os voy a grabar este trocito hoy ayer no grabé absolutamente nada porque la verdad es que me encontré bastante mal estuve todo el día en casa por la tarde estuvimos viendo la final del mundial que yo no soy de ver mucho fútbol pero la final de ayer la viví a tope hubo ratos que iba con Argentina que es con quien iba inicialmente hubo ratos que me cabreé e iba con Francia pero finalmente dije no no así que voy con Argentina yo que voy con Messi como no así que nada me alegré mucho de que ganara Argentina aunque Francia hizo un muy buen partido la verdad yo como entendida de fútbol a tope me pareció un buen partido yo quería que llegaran a prórroga llegaron a prórroga es que me gustan los partidos así que llegan a prórroga y después a penaltis no sé los que he vivido cuando era más futbolera que ahora pues me han gustado y nada pues eso y nada estuve pues con la familia con Cris descansando y con mis ataques de tos horribles que tenía nos hemos tenido que quedar dos días más por aquí así que los calendarios de adviento los abrí hasta el día 17 así que mañana porque hoy llegaremos tarde a casa mañana por la mañana abriré los del día 18 los del día 19 y los del día 20 que es mañana y también voy a retomar los vlogmas no sé lo que os podré enseñar porque estoy fatal pero algo os enseñaré además mañana me toca hacer la limpieza general de la casa así que pues eso que nos vemos mañana otra vez ya con los vlogmas normales ya desde mi casa que puedo grabar cuando quiera que me sabe mal no haber podido grabar estos días pero de verdad que me he encontrado fatal por cierto mirad como está mi pelo voy a ir atrás que tengo esa luz y que se ve no sé dónde ponerme en realidad aquí aquí mirad veis está como un poco rosita he de decir que no considero que me quede demasiado bien este color de pelo me gusta más como me queda naranja pero bueno además el secador de mi madre para mí es un asco y no me lo puedo arreglar bien pero no sé no está mal el color a ver cuando me lo lave yo en casa y utilice mi secador a ver qué tal está en fin amores que nada que mañana volvemos a tope con los vlogmas y que nos vemos un besazo chao chau 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 chau